Joachim Piper fue uno de los comandantes militares alemanes más conocidos y recordados de la Segunda Guerra Mundial. Con una reputación de llevar a cabo operaciones extremadamente audaces, Piper estuvo presente desde el comienzo de la guerra en Polonia, pasando de ser un joven inexperto ayudante de campo en 1939 hasta convertirse en un soldado letal y experimentado del brazo armado de las SS. A causa de esto último, su nombre, por antonomasia, se encuentra íntimamente ligado a la masacre de Malmedy, un crimen de guerra perpetrado durante los últimos meses de la guerra por unidades de las UAF-NSS, que significó la muerte de civiles belgas y 84 prisioneros de guerra estadounidenses. Tras el final de la guerra, Piper fue juzgado por un tribunal militar estadounidense justamente por su participación en la masacre, y junto con otros 42 coacusados, fue inicialmente condenado a muerte. Pero inesperadamente, y tras una serie de factores exógenos como el inicio de la Guerra Fría, conllevaron a que su pena capital fuera conmutada por una de cadena perpetua, y luego por una pena de prisión de 35 años, de las cuales solo cumplió dos, ya que fue finalmente liberado en 1956. Tras intentar fallidamente reinsertarse en la sociedad alemana y olvidar su pasado, Piper tomó la decisión de mudarse a una remota comuna en el sur de Francia y vivir allí tranquilamente como un civil más. Durante los siguientes años, el antiguo comandante de las SS llevaría una vida discreta, tratando siempre de pasar desapercibido entre la población civil y evitando el más mínimo contacto con la misma. Sin embargo, pronto se comenzó a rumorear que un criminal de guerra de las SS vivía tranquilamente en una comuna francesa y a expensas del gobierno francés. Al final, su identidad terminó siendo descubierta, y pronto comenzó a recibir amenazas de muerte. Todo esto culminaría en la madrugada del 14 de julio de 1976, cuando los bomberos locales recibieron una llamada de un incendio en una casa a las superas de un pequeño pueblo. Luego de lograr extinguir el fuego, encontraron lo que parecía ser un cuerpo completamente calcinado. ¿Se trataba del cuerpo de Joachim Piper o fue un montaje para desaparecer del ojo público? El día de hoy, seguidores, descubramos una de las historias más controvertidas y con más incógnitas hasta el día de hoy. Conozcamos la historia de Joachim Piper. Joachim Piper nació en Berlín el 30 de enero de 1915, siendo el tercer hijo de una familia de clase media de la Silesia alemana. Su padre, Waldemar Piper, era un militar de carrera que había servido en el ejército imperial. Tanto Joachim como uno de sus hermanos, de nombre Horst, digamos que siguieron la misma línea que su padre, con una ideología nacionalista y enfocada en la vida castrense. Horst fue el primero de los hermanos en seguir los pasos de su padre al unirse a las SS, combatiendo en la tercera división Panzer de las Waffen SS. Sin embargo, su carrera militar no duraría mucho, ya que murió en Polonia en junio de 1941, en un accidente que nunca se esclareció del todo. Por su parte, el hermano mayor de los Piper, llamado Hans Hasso, padecía una enfermedad mental que lo llevó a intentar suicidarse en 1931. Aunque no lo logró, esto le provocó un daño cerebral que lo redujo a un estado vegetativo durante casi 10 años, muriendo de tuberculosis en 1942. Mientras tanto, Joachim emprendió su carrera como oficial como cualquier otro candidato de la época. Después de cumplir 18 años y graduarse en las juventudes hitlerianas, en octubre de 1933 se ofreció como voluntario para las SS. Durante sus primeros años, Piper logró ascender en la jerarquía de las SS, como cualquier otro soldado. Pero durante el Rally de Nuremberg de 1934, todo cambiaría para él. Fue en ese evento donde su imagen atrajo poderosamente la atención de Himmler, quien lo consideraba como la personificación de lo que él conocía como el arianismo. Y es que a pesar de no ser tan alto ni tan musculoso como los otros reclutas, Piper lo compensó siendo un oficial atractivo, afable y seguro de sí mismo. Luego de llevar un curso de liderazgo militar, Piper se formó como oficial en la Escuela de Oficiales de las SS. En marzo de 1938, dos años después de convertirse en miembro de la organización, se unió al partido nacionalsocialista. Para junio del mismo año, el joven oficial se convirtió en ayudante de campo de Himmler, pero en calidad de practicante, ya que el entrenamiento administrativo era un requisito para ser considerado promocionable. Durante ese tiempo, Piper se ganó la plena confianza de Himmler y para 1939 se convirtió en su ayudante en todas las funciones oficiales. A la par de estos hechos, conoció a Sigurd Hinrichen, una secretaria de las SS con quien se casó en 1939 y de cuyo matrimonio nacieron tres hijos. Cuando la guerra comenzó en septiembre de 1939, el joven oficial acompañó a Himmler como su ayudante de campo y ocasionalmente sirvió como oficial de enlace entre Himmler y Hitler. Durante la campaña polaca, Piper fue testigo de primera mano de las ejecuciones sumarias de civiles polacos como parte de la limpieza étnica diseñada para despoblar las tierras polacas y rehabilitarlas con colonos alemanes. A lo largo de 1940, Himmler y Piper realizaron inspecciones regulares en todos los campos de concentración, tanto en Alemania como los nuevos instalados en Polonia. Pero al poco tiempo, y debido a sus ganas de convertirse en un soldado de campo y no en un simple asesor militar, Piper fue considerado apto para unirse a las WAF en SS, llegando a tiempo para participar en la campaña de Francia en mayo de ese año. El joven oficial se convirtió en líder de pelotón de una unidad de regimiento motorizado, y gracias a sus acciones en combate y a pesar de ser su primera experiencia como soldado en el frente de batalla, fue condecorado con la cruz de hierro de primera clase. Sin embargo, una vez culminada la campaña francesa, volvió a su papel de ayudante personal de Himmler. En febrero de 1941, Himmler informó a Piper sobre la inminente invasión de la Unión Soviética en el verano de ese año. Cuando comenzó la invasión, el joven oficial acompañó al líder de las SS para inspeccionar los avances en el trabajo de exterminio y despoblación por parte de los Einsatzgruppen y los Einsatzkommando detrás de la línea del frente. Como ayudante personal de Himmler, se encargó de manejar todas sus órdenes y comunicaciones. Asimismo, se encargó de entregarle todos los informes diarios de la policía local. No obstante, y en otro giro inesperado de su carrera militar, su trabajo de escritorio terminaría unos meses después, cuando fue reasignado a la primera división Panzer de las SS, que se encontraba combatiendo en el sur de la Unión Soviética. Allí asumió el mando de la decimoprimera compañía, donde destacó por su gran espíritu de lucha y liderazgo. En mayo de 1942, la división Livestand Act fue enviada a la Francia de Vichy para descansar y recuperarse de los combates vividos en el frente oriental. Allí, Piper fue promovido a comandante del tercer batallón. En enero de 1943, Piper y su división partieron nuevamente hacia el frente oriental, participando en la tercera batalla de Yarkov, donde su batallón se hizo conocido por el intrépido rescate de la cercada tricentésimo vigésima división de infantería. Tras la batalla, los hombres de Piper llegaron al pueblo de Krasnaya Poliana, donde descubrieron que los hombres del destacamento médico de la división habían sido ejecutados y mutilados por los partisanos soviéticos. Como venganza por este hecho, Piper ordenó quemar todo el pueblo y fusilar a sus habitantes. Esto se repetiría otras dos veces, cuando sus hombres ejecutaron a todos los habitantes de las aldeas de Yefremovka y Semyonovka el 17 de febrero de 1943. Al respecto, Piper escribiría, Nuestra reputación nos precede como una ola de terror y es una de nuestras mejores armas. Incluso el viejo Genghis Khan nos habría contratado gustosamente como asistentes. En marzo de 1943, el joven comandante recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, lo que hizo que su popularidad en el ejército aumentase, convirtiéndose en un héroe de propaganda. La Leibstandacht se encontraba estacionada en la ciudad italiana de Cuneo, al norte del pueblo de Boves. Como bien se sabe, tras el armisticio firmado entre Italia y las potencias aliadas el 3 de septiembre, los alemanes invadieron y ocuparon el norte de Italia. El 19 de septiembre, en un tiroteo con los ocupantes, los partisanos italianos mataron a un soldado alemán y capturaron otros dos cerca de Boves. Tras no poder rescatar a sus camaradas de los partisanos, Piper amenazó con destruir el pueblo si éstos no liberaban a sus hombres. Al final, los hombres fueron liberados, pero a pesar de esto, ordenó a sus soldados que mataran a 24 hombres de la aldea en represalia por la resistencia de los aldeanos. En noviembre, el Leibstandacht fue nuevamente de vuelta al frente oriental, donde siguió luchando en varias batallas y escaramuzas en Ucrania. En marzo de 1944, Piper y sus hombres fueron enviados a Bélgica, y cuando comenzó el desembarco de Normandía tres meses después, la división fue desplegada en la costa del Canal de la Mancha. Debido a la operación Cobra lanzada en el primer ejército estadounidense a finales de julio, que casi rompe por completo a las defensas alemanas, los aliados destruyeron todos los tanques de la Leibstandacht e infligieron unas 20.000 bajas. Para el otoño de 1944, Hitler buscaba retomar la iniciativa en el frente occidental cuanto antes con una gran ofensiva, dando como resultado la famosa Batalla de las Ardenas. Durante el avance de Piper el 17 de diciembre de 1944, sus unidades blindadas se enfrentaron a un convoy estadounidense cerca del pueblo belga de Malmedy, donde tropas aliadas fueron rápidamente superadas y capturadas. Junto con otros prisioneros de guerra estadounidenses capturados anteriormente, se les ordenó permanecer en un prado antes de que los alemanes abrieran fuego contra ellos con ametralladoras, matando en el acto a 84 soldados y dejando sus cuerpos en la nieve. Los pocos supervivientes que pudieron llegar a las líneas estadounidenses difundieron lo ocurrido por todo el frente occidental. Al final, en el recuento de todas las bajas, el grupo de batalla bajo las órdenes de Piper fue declarado responsable de la muerte de 362 prisioneros de guerra y 111 civiles. A pesar de la dura resistencia alemana después de los intensos combates que siguieron a las masacres, las fuerzas estadounidenses lograron reagruparse y factores como el apoyo aéreo, la desorganización y la falta de suministros de las unidades alemanas obligaron a una retirada masiva del frente. El 24 de diciembre, Piper abandonó sus vehículos y se retiró con los pocos hombres restantes que tenía. Los heridos alemanes y los prisioneros estadounidenses también se quedaron atrás. A principios de 1945, lo que quedaba del grupo de Piper se encontraba en Hungría. Allí participaron en algunas operaciones para intentar ralentizar el avance soviético. Tras haber sido informados de la muerte de Hitler el 30 de abril, Piper regresó a Alemania, donde las fuerzas estadounidenses lo capturaron el 22 de mayo. En junio de 1945, los investigadores de crímenes de guerra del ejército de los Estados Unidos comenzaron la investigación forense de la masacre de Malmedy. Los crímenes de guerra cometidos durante la batalla de las Ardenas se atribuyeron al grupo de batalla Piper, así que los estadounidenses buscaron en los campos de prisioneros de guerra a los soldados de las UAF NSS asignados a su mando. Además, Piper llegó a encabezar la lista de criminales de guerra más buscados por el ejército de los Estados Unidos, quienes terminarían encontrándolo el 21 de agosto de 1945, trabajando en un campo agrícola cerca de Malmedy. En la cárcel militar estadounidense de Freising, en la Alta Baviera, los interrogadores judiciales y de inteligencia militar pronto se enteraron de que, aunque Piper y sus tropas eran soldados curtidos, no habían sido entrenados para soportar interrogatorios como prisioneros de guerra. En el transcurso de los interrogatorios, Piper asumió la responsabilidad de mando por las acciones de sus soldados y el ejército estadounidense lo transfirió al campo de concentración de Dachau a la espera de ser enjuiciado. En el periodo del 16 de mayo al 16 de julio de 1946, en el campo de concentración de Dachau, un tribunal militar estadounidense llevó a cabo el juicio de la masacre de Malmedy contra 74 acusados, con Piper entre ellos. La declaración de cargos por crímenes de guerra del ejército de los Estados Unidos se basó en los hechos informados en las declaraciones juradas dadas por los mismos prisioneros de guerra. Para contrarrestar la evidencia en las declaraciones juradas de los acusados y los testigos de cargo, el abogado defensor de Piper, el teniente coronel Willis M. Everett, trató de demostrar que estas declaraciones se habían obtenido mediante un interrogatorio inapropiado, lo que las hacía carecer de validez. Asimismo, el abogado llamó al teniente coronel Hal de McCown para que brindara su testimonio sobre su cautiverio como prisionero de guerra de las SS, donde confesó que nunca había presenciado a los soldados de las Waffen SS del coronel Piper maltratar a los prisioneros de guerra estadounidenses. El fiscal, por su parte, respondió que cuando el teniente coronel McCown fue capturado, el grupo de batalla de Piper ya había sido dispersado y casi rodeado, ya no teniendo el tiempo de encargarse de los prisioneros. Posteriormente, el abogado defensor Everett llamó a declarar a Piper, donde testificó que cuando su grupo se encontraba en retirada, tomó como rehenes al teniente coronel McCown para proteger a sus soldados de las Waffen SS de ser capturados por el ejército estadounidense. El tribunal militar no quedó convencido por su testimonio, y cuando se le preguntó si había ordenado a sus soldados que asesinaran sumariamente a civiles belgas, dijo que los muertos eran guerrilleros partisanos, no civiles. Sin embargo, cuando el fiscal preguntó si había dado o no las órdenes para las ejecuciones sumarias, Piper negó la veracidad del testimonio de los testigos, alegando que había sido obtenido bajo coacción mental y tortura física. Al final, y tras todas estas idas y venidas, el 16 de julio de 1946, el tribunal condenó a Joachim Piper por los crímenes de guerra de los que se le acusaba, y lo condenó a morir en la horca. No obstante, su sentencia fue revisada por la Junta de Revisión del Ejército de los Estados Unidos, y su pena fue conmutada por la de cadena perpetua en 1948. Seis años después, en 1954, su sentencia fue nuevamente conmutada por una de 35 años, de los cuales solo cumplió dos años, ya que fue puesto en libertad condicional de manera definitiva. Durante su vida en libertad, Piper actuó con discreción y no se asoció con antiguos miembros del partido que eran conocidos en público, pero en privado, siguió siendo un verdadero creyente y miembro de la comunidad secreta de las Waffen SS, en la naciente República Federal de Alemania. Mientras tanto, la comunidad de ayuda mutua de antiguos miembros de las Waffen SS lo ayudó a encontrar empleo, trabajando en la empresa de automóviles Porsche en Stuttgart, pero debido a que la empresa contaba con trabajadores que habían sido testigos de las acciones de Piper en la guerra, terminó siendo despedido. Pero al poco tiempo, la comunidad lo ayudaría nuevamente, encontrándole empleo como vendedor de automóviles en la empresa Volkswagen. Sin embargo, el 23 de junio de 1964, el antiguo comandante de las SS fue llevado a juicio en Stuttgart por la masacre de Boves, ocurrida en septiembre de 1943. En términos generales, la acusación formal se basó en declaraciones de dos expartisanos y de una fotografía de Piper observando la incineración del pueblo. Sin embargo, a pesar de la culpabilidad colectiva del grupo de batalla por el crimen de guerra en Boves, el tribunal determinó que no había evidencia de la responsabilidad del mando individual de Joachim Piper, ni tampoco de que hubiera ordenado directamente la masacre de los aldeanos, por lo que fue finalmente absuelto de todos los cargos. Tras salir inmune del juicio, Piper fue entrevistado por un diario francés en 1967, donde dejó bastante en claro sus sentimientos. Fui nacionalsocialista y lo sigo siendo. La Alemania de hoy ya no es una gran nación, se ha convertido en una provincia de Europa. Por eso, en la primera oportunidad me instalaré en otro lugar, en Francia, sin duda. No me gustan especialmente los franceses, pero me encanta Francia. De todas las cosas, el materialismo de mis compatriotas me causa dolor. En 1972, Joachim Piper y su esposa Sigurd se mudaron a una pequeña casa a las afueras de la comuna de Traves en Borgoña, en el sureste de Francia, en un pueblo de 357 habitantes. Las autoridades francesas, que tenían pleno conocimiento de su identidad y antecedentes, le concedieron un permiso de residencia temporal el 27 de abril de 1972, que inicialmente tenía validez por cinco años. Durante su estancia en el país galo, Piper trabajó como traductor independiente, traduciendo libros de historia militar. Al parecer, llevaba una vida tranquila y no solía salir de su casa. Los problemas llegarían dos años después, cuando en 1974, un ex miembro de la resistencia francesa llamado Paul Cachot, creyó haber reconocido a Piper cuando éste fue a una tienda del pueblo a comprar una perrera. El ex miembro, aunque aún con ciertas dudas sobre su identidad, informó de la posible presencia de Piper en Francia al Partido Comunista Francés. En 1976, Cachot contactó con un historiador llamado Pierre Durant, quien viajó a Berlín Oriental para confirmar la identidad de aquel misterioso hombre que vivía en Traves. Finalmente, encontró el expediente de Piper en los archivos de la Stasi. El 21 de junio de 1976, activistas políticos antinazis y comunistas distribuyeron volantes informativos a la comunidad de Traves, informándoles que Piper era un criminal de guerra que residía entre ellos. El 22 de junio de 1976, un artículo del periódico L'Humanité confirmó que el antiguo comandante de las SS vivía en el pueblo. De este modo, se iniciaba una campaña social y mediática en la que se pedía la expulsión de Piper del país. Piper se quedó con la policía francesa, quienes acordaron proporcionarle una guardia que resguardaría su domicilio, pero solo durante el día. Por su parte, la embajada de Alemania Occidental en París le aconsejó que abandonara la zona, al menos temporalmente. La campaña en su contra se intensificaba por momentos, y el 13 de julio recibió cartas y llamadas telefónicas, diciéndole que quemarían su casa, aunque no hubo amenaza directa de matarlo. Debido a esto, Piper le dijo a su esposa que regresara a Alemania y que él esperaría en su casa unos días hasta que las aguas se calmaran. Hasta antes de la medianoche de ese día, todo parecía tranquilo, pero entre las 11.30 de la noche y las primeras horas de la madrugada del 14 de julio, la policía local reportó varias llamadas de los vecinos informando de un incendio en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Era la casa de Joachim Piper. Cuando los bomberos llegaron al lugar del incendio, se encontraron con una casa en llamas y casi totalmente consumida por el fuego. Después de sofocar el incendio, lo cual llevó varias horas, los bomberos descubrieron un cuerpo gravemente quemado en el interior de la casa. Debido al intenso calor generado por el fuego, el cuerpo se había reducido a una longitud de unos 60 centímetros y apenas podía catalogarse como el cuerpo de un ser humano. Debajo de los restos se encontró un revólver y una escopeta con los cargadores gastados. Un examen del jardín de la casa reveló rastros de bala cerca de un roble a unos 11 metros de la vivienda. Lo que quedaba del cuerpo fue llevado al laboratorio forense de la cercana ciudad Dijon, donde la autopsia reveló que la persona había muerto por inhalación de humo. Al poco tiempo, se formó un grupo de investigación especial de la policía con el fin de que averiguasen lo que realmente había ocurrido aquella noche. En los varios meses de diligencias, el grupo de investigación encontró dentro de lo que quedaba de la casa de Piper, un par de binoculares, un cóctel Molotov sin usar y algunos documentos personales, incluida la última carta de Piper a su mujer. Su reloj, que se encontró en el cuerpo, se había detenido a la 1 a.m. y un reloj en la casa a la 1 y 7 minutos. Asimismo, se hallaron rastros de gasolina esparcidos por toda la casa. También se descubrió que la alambrada entre el jardín y el prado exterior había sido cortada, y a partir de las trayectorias proyectadas de las diversas armas disparadas por la víctima, se concluyó que los disparos se hicieron con la intención de disuadir a sus atacantes para que no incendiasen su casa. Por otra parte, no hubo evidencia de que él o los atacantes dispararan armas hacia la casa, así que tampoco hubo evidencia de ningún intento directo de matar a la víctima. Tampoco se hallaron intentos de cortar la línea telefónica a la casa. Pero a pesar de toda esa información, el grupo especial de la policía no pudo determinar los puntos más importantes. Ni qué ocasionó el incendio, ni quién o quiénes lo provocaron. Y lo que era aún peor, tampoco se pudo identificar formalmente la identidad del cuerpo calcinado, aunque la versión oficial dada por el grupo considera que se trataba del cuerpo de Piper. En resumen, de lo arrojado por la investigación podemos concluir que en aquella madrugada del 14 de julio, una persona o grupo de personas fueron a la casa de Joachim Piper con la intención de quemarla. Piper, creyendo que lo iban a matar a él, se defendió con las armas que tenía a mano hasta que en un momento dado, y sin saber cómo, la casa comenzó a arder, quedando atrapado y muriendo por inhalación de humo. Tras el cierre de la investigación, los restos mortales encontrados en la casa de Piper fueron entregados a su esposa y enterrados en el cementerio de la iglesia de Santa Ana en Baviera. Unas semanas después, un grupo político que se hacían llamar Los Vengadores, se atribuyó la responsabilidad del incendio provocado que mató a Piper. El caso Piper somos nosotros, es más que una simple advertencia. Nuestra venganza no solo golpeará a los nazis que se esconden en Francia. Pero esto nunca pudo ser corroborado. En esa línea, y debido justamente a que la policía nunca pudo determinar con total certeza la identidad del cuerpo calcinado encontrado en la casa de los Piper, los rumores sobre un posible paripé organizado por el mismo Joachim Piper comenzaron a tomar relevancia. Se empezó a creer que Piper había montado el escenario desde cero. De ahí que se haya encontrado dentro de su casa aquel cóctel Molotov sin usar. Entonces, con su casa en llamas, habría salido por la puerta trasera y cortado la alambrada entre su jardín y el prado exterior, huyendo de este modo a los bosques. No obstante, estas fueron posibles teorías que tampoco fueron 100% corroboradas. Y el 7 de mayo de 1977, los expertos de la policía archivaron definitivamente el caso declarando que nada prueba que el cuerpo sea el de Piper, pero que tampoco nada se le opone. ¿Qué ocurrió aquella noche entre el 13 y el 14 de julio de 1976 en el remoto pueblo francés de Travis? Sin duda alguna, el caso de Joachim Piper, una vez comandante de las SS y uno de los personajes más conocidos de la Alemania nacionalsocialista, seguirá siendo uno de los grandes misterios de la historia.